¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video con los amiguitos. ¡Hola! 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 ¡Con los amiguitos, compañero! ¡Sí, me voy! ¿Por qué siempre? ¡Yo también me voy! Parecen topos. Sí, sí, no se cansas. No se cansas a mi mochita, siempre me cansas. Siempre es lo mismo. Bueno, estamos otra vez aquí. Vamos a hacer en esta ocasión, vamos a hacer la base de Vita versus que va a venir Milo.exe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Milo.exe! ¡Pero estamos en creativo! ¡Mira! Sí, 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 estamos en creativo. ¿Cómo es el soldado? ¿Qué? Exacto, el soldado nos dijo que podíamos usar creativo para hacer la base que sea grande y bonita y poder enfrentar bien a Milo.exe. ¿En verdad? ¿A esto se lo enfrentamos en creativo? No, 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 no. ¡Sí! Después de diez minutos se nos va, dijo. Sí, sí, luego de diez minutos se nos va. Así por arte de magia. ¡Espera, espera, espera! Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué volamos todos? Porque eso lo acabamos de decir. Lo acabamos de decir por vos. Lo decían por, lo decían por los po, 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 posis, pos, posibilidades. ¿Qué? ¿Qué? Vercia, está verciando, déjalo, por favor. Ya. Sí, sí, no te lo dije, sí. Aquí había empezado a hacer la fortaleza. Aquí, en el cofre agarren su armadura y las manzanas, chicos. Para que el bicho no se salga para afuera. Sí, sí, sí. Está agarra tus cosas. Está haciendo macros. Pues claro. Usando macros. ¡No! Usamos macros. ¡Qué trampo! ¡No hay un clip tan rápido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué? ¡Eso es lo que está haciendo gueta! ¡No me tome para que no se salga el bicho para afuera! ¡Mira la rápida! ¡Sí, sí, mira la rápida! ¡Madre mía! Después se usan eso en el Skyward DC, que son unos perros, ¿vieron? ¡Mira, brisely! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! ¡Mira, mire! Después de mucha práctica, me salió un error. ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire, brisely, mire! ¡Ahí! 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 ¡Madre mía! ¡Qué tramposo! ¡Me recuerdo! Y de repente, todos dicen, ¡ay, yo sé hacer brisely! ¡Claro, porque tienes macros, tonto! ¡Obvio! ¡Hola! ¿Quieren empezar a hacer la base? Yo quiero hacer, yo quiero, yo quiero tener macros, para, para hacer puentes así. ¡Ah! ¡Para que lo ganen, te van a ir a otro! ¡Hola! Por lo menos, se jugaré en Bad Lion, tú ni siquiera sabes. Bad Lion es de niños ratas. ¿Qué me la hizo? ¿Me la hizo? Soy, soy niña rata. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues como no tienen ganas de empezar a construir, lo voy a hacer yo. ¿Qué estás haciendo? ¡Hola! Estoy cortando. ¡Ah, vale! ¿Qué? ¿Cómo que qué? Timo, el agua. ¡Ah, hay agua! Sí, 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 sí. A ver, no, lava. La casa de Vita. Lava, sí. La casa de Vita. Bueno, sí. ¡Igual! Creo que es inmune el juego, así que ponle agua mejor. ¡Hay un perro que se metió en la generación! Sí, sí, por dos. ¡Venme, la pon la agua! ¡Venme! ¡Pero que no hace falta hacer un agujero, ya puedes reforzarlo con agua! ¡No me van a robar mucho! ¡Muévete, Timo! ¡Muévete ya en la base, que tenemos poco tiempo! ¡Muévete ya en la base! ¿Cómo? ¡¿Qué haces, Timo, qué haces? ¡Muévete ya en la base! ¡Lo estoy haciendo yo! ¡Voy a hacer otra cosa! ¡Voy a hacer otra cosa! ¡Timo, la base! ¡Voy a hacer otra cosa! ¡Tengo que hacer mi cabeza! ¡Ah, de verdad, de verdad, de verdad! ¡Qué, Timo, qué tonto! ¡Pero tu cabeza está vacía, Vita! ¿Hacemos una rica y está vacía? ¡Sí, tengo que hacer mi cabeza! ¡Oh! ¿Escucharon lo que dijo? Sí, después quiero ser mi novia Toma Ese chiste lo dije yo En el video de Milo ¿Cuánto quieres ser tu novia? Ella no dijo nunca eso Ha soñado Luego está que me dice Luego está que me dice fea ¡Cállate! Se la vio todo, ¿qué pasó? ¡Por dos! ¿Qué pasó? Milo, ¿qué hiciste con la lava? No Pero se puede poner con La lava, tonto ¿Y si estoy haciendo eso? Eso está siendo inútil ¡No me roban! ¡No me roban eso! ¿Qué es esto? ¿A ustedes a esto le parece mi cabeza? Timo, mejor vete ahí afuera Yo le dije a Timo, pero Timo está haciendo esto Nada más, no sé más Que aquí está la cara Que eso sea la capucha ¿Dónde? Sí, 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 sí Aquí enfrente está la cara ¿Dónde van los caras? ¡Dónde van los caras! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Vale ¡Yo con los ojos! ¡Listo! El río de la lava ya está hecho Entonces los ojos La capucha sigue por aquí Vamos a hacerlo así Vamos a hacerle la capucha Ahí estamos Aquí Vámonos ¿Entiendes? ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, aquí va el pel que hace! ¡Ah, los ojos! Está bien, está bien, está muy bien Sí, sí, sí Está siendo tus ojos ¡Ahí, mira! ¡Uno! Tienen de modelo Ahí tienen de modelo a Vita Pueden mirarlo y fijarse ¡Vita! ¡Mira! ¡Me quedo ciego! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo que digo! ¡Cuánta maldad! ¡Cuánta maldad ahí en tu cuerpo, bebé tímido! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Mentí, es tu amigo! ¡Hala! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Es tu capucha! ¡Pero si tu capucha es esto! ¡No! ¡Eso es tu capucha! ¡Mora! ¿Eso qué es? ¿Mi pelo? Sí ¿Te parece que tengo el pelo verde? Sí ¡Tienes la cara verde! ¡Tienes la cara como un moco! ¡No! ¡Le dijo un moco! ¡Tala! ¡Te dijo moco! ¡Te dijo moco! ¡Me quito toda la capucha! ¡Y dijo haz lo que quieras! ¡Ya cuando la quito! ¡No! ¡Qué gracioso! ¡No, pues sí! ¡Es cero! Es como cuando alguien come algo y te dice ¡Ya, te lo regalo! ¡Pero ya no hay nada! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es algo parecido! ¡Mira, mira! ¡Es una cara! ¡Hala! ¡A ver! ¡Aquí está mucho! ¡Hala! ¡Mira, Vita! ¡Estás igualito! ¡Qué belleza! ¡Claro! ¡Igual de deforme! ¡Mira qué! ¡Igual! ¡Tiene más de cuatro! ¡Mora! ¡Mira, para demorar! ¡Hay algo que se llama! ¡¿Qué madre?! ¡159-13! ¡¿Qué madre?! 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 ¡Ven a ver esto, Vita?! ¡Ven a ver esto! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Hola! ¡Es el Vita! ¡Es el Vita! ¡Como que está un poquito más grande la capucha! ¡Sí, es el Vita! ¡Sí, porque es una capucha grande! ¡Tú no sabes nada! ¡Oh, vio! ¡Sé más que tú! ¡A ver, dime acá! ¡Uh! ¿Cuánto es... ¿Cuánto es 9 por 9? ¡Eh... 81! ¡Oh! ¡824! ¡Es verdad! ¡Lo que dijo Milo por 2! ¡Lo que dijo Milo por 2! ¡¿Viste?! ¡¿Pero por qué no estás rompiendo esto?! ¡Por qué está asimétrico?! ¡No está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Holo, perdón! ¡Lo hizo! ¡Se tiró! ¡Cuánto tiempo falta! ¡Ah! ¡Perdón! ¿Milo? Es que me convertí en super bebé Fase 2 ¿Es qué? ¿Súper bebé? Milo Pero están Ustedes no pueden saber esto Milo No me miren Váseme para otro lado Ay Viste, ayúdame Ayúdame Hay que cerrarlos aquí ¿Qué te haga? No me pueden ver Milo No pueden verme No pueden verme ¿Qué? Hola, hola ¿Te desapareció? ¿Cuánto tiempo falta? No, estoy aquí, estoy aquí Un minuto Ya nos quedó un minuto No era yo Terminen ya la base Nos quedó un minuto ¿La base? Ahora que me acuerdo Apórense, apórense, apórense Quedó un minuto Corren, corren, corren ¿Pero qué clase de basecito? La base de la cara de Evita La cara de Evita Nos va a defender Sí, 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 sí Es verdad Agarren las armas y eso Para peor Yo ya las agarré Yo ya las agarré Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Perfecto Vayan adentro que viene En cualquier momento Vale, todos Todos quitense el gamebot Todos quitense el gamebot Todos quitense el gamebot No, no, todavía no Aparte se saca solo Dijo el soldado ¿Por qué su diente? ¿Por qué su diente está sucio? No se lavan los dientes No se lavan, no se lavan Lelo, Lelo Vamos para adentro Vamos, vamos adentro Tapa en todo, tapa en todo Vamos, vamos No te sacas de hacer otra cosa Nos va Mira, mira Mira, yo no soy el maestro No, no me pegas tanto Bueno, hay que tener mucho cuidado Y precaución En cualquier momento puedes venir Vale, vale, vale Sí, uno, cuidado Hola Vino 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 Ayúdenme No ¿Qué haces? Vino ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está roto Me rompió la base Uno, uno, uno ¡Poder! No, le rompió ¿Qué haces? ¿Cómo te haces? Vamos No, lo hebmeto Me Torne Vino 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 Está perdido Vino Vino res Po sound ¡Voaaah! Vino ¡Vindale! ¡Vino, ¡me estoy creiado! Vino ¡Vino, pues no, perdí ¡Vino! ¡Vino, pues no! ¡Vino, pues no! ¡Vino! ¡ батá, 어우! Me estoy convirtiendo en punto ¡ERSE! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Corran por su pie! ¡Corran! ¡Corran! ¡Pégale! 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 ¡Ala! ¡Se flotó el sol! ¡Qué me pasó! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pegas? Porque no se querías matar a todos No, yo no. ¿Qué estás diciendo? Yo soy amigo Bueno, destruimos a todos ¿Qué es eso de likes? ¿Cuánto es el reto? ¿Reto de cuántos likes, chicos? ¡Cincuenta mil! ¡Cincuenta! 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 ¡Sí! ¿Cómo va a ser cincuenta? ¡Tiene que ser noventa mil! ¡Noventa! ¡Cincuenta mil likes! ¡Vamos! ¡Miren lo que vamos a hacer, chicos! ¡Vengan por acá! ¡Vamos a asistirarnos todo! Yo estoy aquí, lavándola, tranquilo Yo también ¡Vamos a asistir! 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 ¡Vamos a asistir!